Tiene muchos elementos, en primer lugar es la primera vez que hago comedia, después de 28 años de carrera, entonces es muy chévere, es una experiencia muy satisfactoria, tener una obra que ya cumplió más de 100 funciones en Bogotá, que ha tenido el favor del público, que ha sido muy bien acogida y que vamos a tener una gira que no es frecuente, generalmente las obras llegan a Cali, Medellín y Barranquilla y con Gorda vamos a tener el gusto y el privilegio de estar en 12 ciudades por ahora y otras más que están por confirmar, entonces ha sido como una experiencia que ha ocupado gran parte de 2009 con muchas satisfacciones. Mi personaje se llama Danny, que es el mejor amigo del protagonista, es una persona que dice unas cosas terribles, unas cosas que son políticamente muy incorrectas, que son las que muchas veces, muchos de nosotros las pensamos pero no nos atrevemos a decir, mi personaje las dice y las dice de una manera muy escueta y bueno, va a generar mucho conflicto en la cabeza de mi amigo Tommy. Yo creo que no solamente a los hombres, a todo el mundo en general porque deja muchas reflexiones con respecto a qué tipo de cosas son las que estamos valorando en los otros seres humanos, qué tan fácil caemos ante la presión social y estamos dispuestos incluso a sacrificar nuestra propia felicidad con tal de quedar bien con los demás, con unas personas que además no están realmente preocupadas por nuestra felicidad. Hay una cosa que Connie dice mucho en los foros que hacemos después de las funciones que me gusta mucho y es el tema de la autodiscriminación, que esa es como la forma de blindarse ante la discriminación, es no discriminarse a uno mismo. Bueno, Tomás es un ejecutivo, un ejecutivo que es pues los que trabajan en la oficina y por cosas del destino un día se encuentra con, en un fast food se encuentra con Elena, digamos que en un tono de burla un poco empieza como una conversación con ella y no se da cuenta que ahí va a encontrar el amor porque es una mujer que es muy divertida, digamos lo desestabiliza un poco en ese momento y queda como un teléfono para poder tener un segundo encuentro. Entonces empieza a salir con ella, empieza a salir con ella, se empieza a enamorar de ella, de esta mujer tan espectacular como es Elena, que es una bibliotecaria, pero como decía Dani, es un poco muy fuerte como todo lo que los amigos le pueden decir en la oficina, sobre todo Dani, que lo recrimina mucho a Tommy por estar con la gorda, porque digamos que no es como una mujer, no es el estereotipo de mujer que podría tener Tommy, pero pues igual la vida es así, uno no sabe en qué momento va a encontrar el amor. Bueno, yo entré relativamente hace poco a entrar a este elenco, el papel también lo representa Tatiana Rentería, entonces para mí es una gran experiencia estar con este elenco, con esta obra que tiene un mensaje bastante valioso para este momento en el que estamos viviendo en una sociedad donde la estética y lo superficial prima sobre los valores y el interior de una persona, entonces es bastante importante para mí y de estar aquí en Cúcuta pues feliz, feliz de poderles comunicar esta obra. Bueno, Julia es la exnovia de Tommy y esta mujer en un principio está pidiendo una explicación de por qué Tommy ya no le para bolas, ya no pasa nada y se entera que está con una gorda que la ha cambiado por una mujer que es su opuesto totalmente, entonces es una mujer bastante intensa que piensa que lo va a lograr todo y la vida le da una buena bofetada dándole una gran lección. El casting comenzó en noviembre, se abrió una convocatoria a nivel nacional donde se llamaba a una gorda que tuviera 30 kilos de sobrepeso, que tuviese una cara bonita que estuviera entre los 20 y los 35 años de edad y que adicional a ello estuviera muy a gusto con su cuerpo, que fuera una mujer muy segura de sí misma, que fuera arrolladora, que fuera con una personalidad que no le importara el qué dirán por su sobrepeso y nos presentamos 122 niñas a nivel nacional, yo soy analista de nómina de un almacén de cadena en Bogotá, mi jefe me inscribió, fui y me presenté y el director Mario Morgan empezó a hacer unos filtros para definir quién era la protagonista de la obra, entonces nos tocó hacer pruebas en vestido de baño, en ropa interior, jugar con un balón, nos tocó ser muy coquetas con periodistas y camarógrafos que estuvieron en la convocatoria y de ahí él fue haciendo el proceso hasta que quedé yo como protagonista. Hay mucho en común, Elena y Constanza son muy parecidas, las dos son mujeres muy seguras de sí misma, personalidad arrolladora, con un fuerte carácter, un carácter que les permite tener ese cuerpo tal cual es y asumirlo con dignidad frente a la sociedad, lo único es que Elena es un poquito más lanzada y más desinhibida que Constanza, Constanza es un poquito más sutil a la hora de los encuentros amorosos con la pareja. Bueno, por ahora estamos con la gira, la idea es que apenas la termine, entrego mi tesis de la universidad y me graduo como administradora de empresas y la idea es seguir estudiando en actuación para que sigan saliendo proyectos, ya solo estamos hablando con mi manager y esperar a ver qué sale. Complicado, al comienzo pues es complicado porque es otro mundo, básicamente yo estuve viviendo dos vidas durante casi seis meses, es decir, en la mañana yo era la administradora y la analista de nómina y en las noches era Elena, entonces es como vivir dos mundos pero a la vez es divertido, es como poderse gozar esta realidad que a la vez es una mentira porque es algo que no existe pero que sí existe, es una dualidad que tengo en este momento y me la he disfrutado todo el tiempo, sin embargo mi vida no ha cambiado, yo sigo estudiando y lo único es que cuando me paro en el escenario me convierto en alguien que no soy yo. Bueno, pues sí, ha sido un éxito mundial, en varios países está y en Colombia creo que también digamos que lo recibió así el público colombiano. Bueno, pues como decía Juan, en Bogotá cumplimos más de 100 funciones, básicamente fueron como 107 funciones y vamos a completar como unas 132 funciones, 31 funciones más o menos con la obra, que es una cifra bastante alta, para una temporada de más de cuatro meses, seis meses más o menos en todo el proyecto. Entonces, muy bien, es una obra que el público digamos bogotano y digamos en Bucaramanga que ya nos presentamos ha recibido muy bien, deja una enseñanza muy bonita de la obra y de lo que pasa, pues es una obra que habla de la discriminación y nada, pues muy contentos, muy contentos porque digamos que tenemos un grupo muy bonito, es un gran proyecto y pues qué bonito poder irnos de gira a tantas ciudades para que vean un trabajo muy bien hecho y un trabajo en el cual digamos que fue la última obra que escogió Fanny Miquet para el Teatro Nacional antes de su muerte, entonces tiene como un valor ahí muy importante esta obra para nosotros y para el teatro. Gorda, el amor también pesa, dirigida por Mario Morgan, con Juan Sebastián Aragón, Fabián Mendoza, Constanza Hernández, Jiménez Erazo.